Uno de los problemas que dejó la administración departamental anterior del médico Ricardo Alvarado Vestene fue el contrato del alcantarillado y las lagunas de oxidación del centro poblado de Puerto Nariño en Saravena. El contratista aún no ha cumplido con la ejecución de este contrato. Puerto Nariño ha sido uno de los proyectos, problemas que recibimos, pero como yo no me detengo en ver por el retrovisor, sino en avanzar, es acá donde he hecho todo lo que está a mi alcance para que este proyecto se pueda culminar. Todos los esfuerzos sobrehumano que la ley me permite, lo he hecho pensando en la comunidad de Puerto Nariño y es por eso que hoy llevamos una reunión ya como última instancia, porque lo más fácil para nosotros es sancionar la empresa, aplicar las pólizas, pero para la comunidad no es lo más conveniente, porque nos vamos a demorar 4 o 5 años con un problema de salud pública que se puede crecer cada día. Es por eso que me la estoy juzgando por la comunidad de Puerto Nariño y le di la palabra a la comunidad de Puerto Nariño que iba a hacer todo lo que está a mi alcance para que se termine esta obra y con la voluntad de Dios se la voy a cumplir. Según el gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo, en el comité que se realizó se dieron a conocer los inconvenientes que se han presentado hasta el momento. En el comité se le pudo analizar los incumplimientos que tiene la firma contratista y lo más fácil para nosotros es sancionarla, pero como le digo, para la comunidad no es lo más conveniente. Es aquí donde le propone a la administración ceder el contrato y vamos a buscar la forma jurídica cómo hacerlo. Vamos a socializarle a la comunidad mañana también la situación, pero necesitamos es que Puerto Nariño se termine, porque además está truncando un proceso que venimos adelantando con el alcalde Wilfredo Gómez y es el alcantarillado, perdón, el acueducto de Puerto Nariño. También el tema de las vías están vueltas a nada. Esto ha generado una serie de problemas que uno recibe una administración, es para buscarle solución a los problemas y este es uno de los proyectos que lo estamos jugando el todo por el todo para que pueda ser finalizada. El primer mandatario de los araucanos manifestó que el contratista solo da disculpas y no soluciones para la terminación de esta obra. Hay múltiples excusas, múltiples situaciones, situaciones ajenas a nuestra voluntad de que pueda que sean ciertos, pueda que sean mentiras, no soy quien para llegar a juzgar. Lo cierto es que la administración departamental está en concordancia con la comunidad. La comunidad quiere que se termine, la administración quiere que se termine y por supuesto estamos buscando la salida jurídica más viable y más certeza para que pueda terminarse esta obra. El contratista tenía plazo hasta el 7 de diciembre para entregar esta obra en el centro poblado de Puerto Nariño. En estos momentos el plazo se vence el 7 de diciembre, o sea, ya está a punto de vencerse. Si ellos toman la decisión de cederle a otra empresa que termine la obra, pues tenemos que darle plazo a la obra porque si no, si se culmina, por supuesto vamos a enredar más el tema y aquí lo que queremos es terminar la obra. Noticia de la Lupa Araucana indagará a la Secretaría de Infraestructura Departamental para verificar si el contratista cumplió o cedió el contrato porque tenía plazo hasta el 7 de diciembre. Noticia de la Lupa Araucana indagará a la Secretaría de Infraestructura Departamental